Buena gente, ¿cómo va? Bueno, terminó el partido del United recién. Realmente un resultado esperable, yo al menos en la casa de apuestas aposté en que iban a empatar. Lo podríamos haber perdido perfectamente. ¿Qué se puede decir del equipo? Más de lo mismo del United, un equipo perdido totalmente. Arrancó bien los primeros 20 minutos, con un juego más o menos decente, tampoco es que deslumbró el United. Un desborde de Rashford que hace un pie a pie bien y pasa a los dos jugadores del Porto, define y el golero del Porto se hace el gol prácticamente solo. Fue un tiro común, normal, un golero decente lo saca. A los minutos, más o menos de vuelta a la misma jugada, Rashford desborda, habilita a Rasmus que le marca una diagonal, le remata el palo del golero y le pega en la mano al golero y entra. Desastroso el golero del Porto, la realidad, esos dos tiros diría que no era normal que entrara con un golero normal. Y el United se pone 2 a 0 arriba a los 20 minutos, 2 a 0. No pudo aguantar el resultado, creo que ni siquiera 15 minutos, que el Porto ya se puso 2 a 1, después 2 a 2, después lo pasó a ganar el Porto. Y al final lo empató el Manchester con un gol agónico de Maguire, que irónicamente un jugador que Ten Hag lo sentó en el banco y le sacó la capitanía y todo, es el que tal vez hoy le salve la continuidad y le da una opción de redención a Ten Hag contra Alaston Villa. Lamentablemente el equipo no va ni para atrás, los jugadores no están en otra, no le dan pelota a Ten Hag, no le dan pelota. Hoy sus jugadores, realmente la línea defensiva fue desastrosa, desastrosa totalmente. El primer gol del Porto, Masraoui habilitando a todo el mundo, el otro Dalot habilitando a todo el mundo. Delight, el 9 del Porto, lo tuvo de hijo, le ganó todas las pelotas, todas. Lissandro tarde a todos los cierres, mal, salió en el segundo tiempo cansado, no sé si un golpe que le dieron, tuvo mal. La línea defensiva hoy fue desastrosa y son 3 jugadores de Ten Hag, de los que conforman esta línea, ¿no? Y Dalot, que bueno, está ahí a pierna cambiada, ya estoy repodrido de remarcar siempre lo mismo. Más de lo mismo, la realidad es que el equipo no funciona. Ayer les voy a poner un ejemplo, ayer me saltó un video en YouTube de un partido de FA Cup 2007 en Manchester United contra el Watford semifinal. Me puse a mirar el partido, lo miré una media horita más o menos. Estaba Rooney, Cristiano, Cristiano todavía no estaba en su prime, pero ya estaba en camino. Rooney, Cristiano, Giggs, Scholes, Carrick, Bra, Haynes estaba. Wes Brown en la dupla central con Ferdinand y Van der Sar en el arco. Vos ves un partido de esos, cualquier partido normal, y te asombra la diferencia abismal de ritmo que hay con este equipo. Es otro cuadro, otro fútbol, pero no se puede comparar. Vos mirás un partido ahora del Manchester y parece que están jugando en slow motion. Parece que es un video que lo pones a cero con 25 de velocidad. Es desastroso lo del equipo ya. O sea, esto no da para más. Claramente los jugadores no van para adelante, no les salen las cosas, no saben tácticamente cómo pararse. Bruno, Bruno está en otro partido. O sea, quiere estar en todos lados, quiere hacer todo y no termina haciendo nada. Es el capitán y es el que menos compostura tiene. Se hizo sacar una amarilla al pedo y la segunda va a definir al área con la pata de altura del delantero, del central. O sea, no lo tocó, pero es un juego peligroso. Lo toca a lo parte, le arranca un pedazo de la cabeza. No se entiende. Lo echaron en el partido anterior mal echado, pero ahora otra vez te pones en esa situación. Yo no entiendo lo de Bruno. Se ve que está pesando mucho la capitanía, mucha presión. No está centrado, Bruno. Es la realidad. No está rindiendo y todavía se hace echar. Y ahora no sé cuántos partidos le van a dar. Mal, mal, mal. El equipo no va ni para atrás ni para adelante. No sé qué nos queda a esperar. Queda el partido con el Vila, que el otro día le ganó al Bayern. Nos va a hacer mierda el Vila. Es la realidad. Pero bueno, Ten Hag siempre tiene esa suerte de la nada, que saca un resultado. No se sabe qué puede pasar, pero a mí me parece que lo mejor va a ser que el United pierda contra el Vila y lo cambien a Ten Hag. No queda otra vuelta para este equipo, porque si no va a ser la temporada perdida. Repito, yo no es lo que quisiera, porque Ten Hag la verdad me cae bien y me parece que es un técnico que tenía buenas ideas y los equipos de él que había visto me gustaban, pero en el Manchester no va. No, 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 no le da. Entonces, bueno, me parece que ya es tiempo de un cambio. No sé quién va a venir, no sé qué van a hacer, pero algo tiene que cambiar y todos los jugadores no los podés cambiar. Lamentablemente se va a tener que ir al técnico, no queda otra. No sé si él va a renunciar o va a esperar a que lo despidan, porque claro, si lo despiden él tiene que pagar 16 millones de dólares. O euros, o libra, o libras, lo que quieran, pero es mucha guita. Pero bueno, joderse. La verdad, no le veo otra vuelta al equipo. Y él, no sé cuánto juega contra el Vila, no sé si es el domingo o el sábado. Contra el Vila, el domingo 10 AM. Bruno no puede jugar. Mount le cosieron la cabeza hace unos días, no sé si está para jugar. Va a estar complicado, complicado, complicado. Vila está quinto, viene bien. Nosotros estamos... No sé, gente, no hay mucho más para decir de esto. La verdad, el equipo es un desastre. No va ni para atrás ni para adelante. Hay que cambiar algo. Si no, vamos a seguir igual. Lamentablemente, esto no va ni para atrás ni para adelante.